¡Atención revolucionario! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡La hora de un México libre ha llegado! ¡Lo que ven al frente no es Torreón! ¡Es el futuro! ¡Es el paz! ¡Es la libertad! ¡No lo que vengan! ¡Ole, no lo que vengan! ¡Es el fuego! No lo que vengan! ¡Vuelo! ¡No lo que venden! ¡Vuelo! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no.